No crees, aquí se aguanta lluvia, agua y si llegamos a nuestra casa y no hay nada ni que comer, tenemos que venirnos a vender así. Nosotros somos ciudadanos nicaragüenses, pero ya tenemos años de estar aquí. Pero nosotros cada tres meses tenemos que salir a sellar a Nicaragua y volver a entrar si queremos entrar. Pero por la crisis y la situación, pues ya ahorita no pudimos salir, nos quedamos aquí. Y queremos saber si alguna incursión que puedan mandar para que podamos salir, porque no solo uno, estamos varios y necesitamos irnos. Porque la verdad que ya no tenemos para pagar cuartos, ni siquiera para pagar, casi nada. Entonces yo quería saber si nos podían ayudar para ir. ¿Qué les han dicho en la bajada o en las autoridades? Que solo nos dan respuesta de que hasta luego aviso de eso, hasta luego aviso de eso. Como lo único que se puede vender es la mascarilla. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo vender mascarilla. Y a veces ganamos, a veces no, y necesitamos irnos. Pues la verdad que tenemos la familia allá y queremos estar en nuestra casa mejor. Porque imagínense que no tenemos, a veces no ganamos ni para pagar cuartos, y ni para comer, pues tenemos que reunirnos entre varios para poder comer. Y así fue, entonces nosotros pedíamos que nos mandaran para Nicaragua. ¿Cuántas personas conocidas de ustedes, pues, tienen necesidad de salir de París? La verdad, la verdad, tenemos como 20 perfumas así. Y vendemos en la calle, volvemos y así fue. No creen, aquí se aguanta lluvia, agua, y pues si llegamos a nuestra casa y no hay nada ni que comer, tenemos que venirnos a vender así. ¿Cuánto es que ustedes tienen que pagar por su alo, por su alo, por su alo, diario o de su alo? Bueno, tenemos que pagar 500 quetzales, a veces no lo tenemos y la gente nos dice, tienen que ir, miren, si no tienen, ese no es problema de nosotros, dicen, tienen que ver cómo hacen, porque la verdad es que ustedes son de extranjeros y no podemos ayudarlos, porque nosotros también estamos en la misma crisis. Entonces, por eso les digo yo, a veces tenemos para comer algo, a veces no, a veces llegamos a las, llegan a 12 y no hemos vendido ni siquiera nada, ni para irnos, porque solo para dar un transporte, a veces tenemos el transporte y no podemos comer. Entonces, a veces ganamos, a veces no, y somos varios. Gracias. 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 Gracias.